Muy buenos días, queridos amigos en cualquier lugar del mundo. Un gusto estar con ustedes a través de esa plataforma. Podemos estar unidos. Unidos no son mucha gente bajo del mismo techo, sino mucha gente bajo de la misma idea. Y no importa en qué país están. Y qué placer es reunir a Ecuador con mi querido doctor Alameda, con el doctor Nieto, con Guatemala, con mi querido amigo Jafet Cabrera, el hijo de vicepresidente, el ex vicepresidente de Guatemala. Y mis queridos y los motores de todo lo que está pasando en El Salvador, el pastor Eymundo Quintero, que siempre nos hace la bendición en todos los proyectos que hacemos. Y la presidenta de la Fundación Jerusalén, Laura Hernández, es increíble. Puedo hablar nada más ahora de lo que hacen en El Salvador. Y la verdad es increíble unir todos esos países junto con Israel, con Estados Unidos, como dijo el rey David en el Salmo 133. Qué rico y qué bueno es que los hermanos están juntos. ¿Qué mejor podemos pedir más que tener paz? Bueno, todo el mundo habla de paz ahora, ¿no? Con los Emiratos Unidos Árabes, con Bahrein, y van a venir más países, Sudán, Saudia, algunos más países que están en camino a subir a ese tren de paz que complementa las profecías que se están cumpliéndose. Lo que dijeron los profetas antes, hace dos mil años, era imposible soñar de soñar de esto. Que dijeron después de la destrucción del templo que van a regresar a Jerusalén, no conquistar porque un pueblo no puede conquistar su propia tierra. Van a retornar a Jerusalén. Y los niños van a jugar en las calles. Y los ancianos van a caminar con tranquilidad. Y todas las naciones van a venir a Jerusalén. Hoy lo vemos. Miren, alrededor, en esa foto que está atrás, están todos los países, cuando estuvimos con los alcaldes de El Salvador, con Fundación Jerusalén, reunidos en Israel, con alcaldías de todo el mundo, de todo el mundo, firmando un acuerdo en contra del odio, a favor del amor. Esa es la profecía. Que todos van a reunir, que todos van a regresar. Estamos viviendo en época de profecías que se están cumpliéndose, de lo que siempre digo mi abuelo, no soñó de soñar que su nieto va a hablar en esa reunión, que es profética también. Para mí es increíble. A mí me da mucha energía. A mí me da muchísima alegría. Es algo que no puedo explicar en palabras a gente que me pregunta, ¿qué estás haciendo o viajando aquí y allá? No sé qué estoy haciendo yo. Yo sé qué están haciendo ustedes a mí. ¿Qué me están dando a mí? Toda esa inspiración de ser mejor persona, de tratar de volver a este mundo mejor. Y siempre digo, bueno, qué lindos son los acuerdos que hacen con los países árabes. Es increíble tener paz. Pero ustedes que están en esos países latinos, en Ecuador, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en todos los países latinos. Hay muchos países que sepan, que hacen paz con Israel por la mente, porque saben que Israel tiene tecnología, porque hay agricultura, porque hay inventos, hay innovación, hay muchas cosas que vale la pena ser amigo y no ser enemigo. Hacen paz con Israel por la mente. Ustedes hacen paz con Israel por el corazón. No porque van a ganar algo, no sé, ganar algo. Es porque quieren, porque aman. Hay uno que está casado por amor y hay unos que no sé qué les pasó. Pero no hay amor. Ese es el infierno más grande. Y el otro lado es el paraíso más grande. Había uno que le dijo al doctor, quiero vivir para siempre. ¿Cuál es la receta? Dijo, cállate. Dijo, ¿esto qué me va a ayudar? Dijo, por lo menos te va a quitar las ganas de vivir para siempre. Ese no es chistoso, es triste que hay gente que vive así. Por eso digo que yo prefiero estar con los países latinos y me siento en casa. Tengo mis hijos, son latinos, porque una nació en Colombia y el otro en Guatemala. No sé si va a haber uno de Ecuador y El Salvador, eso depende de mi esposa también. Pero los hijos de nosotros no son nada más los hijos biológicos, sino también las acciones que estamos haciendo, la inspiración que estamos dejando. Y esas son las cosas que en realidad queremos hacer juntos. Estamos reunidos hoy en esa increíble conferencia. No nada más para hablar, sino para hacer, para poder unirnos más, para poder trabajar juntos más, para poder cada uno completar su rompecabezas, su parte, su pedazo y juntos vamos a tener un dibujo tan lindo. Ahora estoy regresando de Miami y el último lugar que estuve en Miami, un edificio que parece como guitarra y la luz sale hasta el cielo. Dice, esos son nosotros. Nosotros somos esa melodía, esa que complementa, que junta, que une, que unifica todas las siete notas diferentes y saca una melodía tan linda. Y la luz de esa melodía llega hasta el cielo. Porque la unión que hacemos no nada más hace la fuerza, hace la bendición, hace la inspiración divina. Dios quiere estar con nosotros. Yo siempre le digo a la gente, y hoy, ayer en realidad, terminé una conferencia y les dije que estamos en días muy especiales del calendario judío. Estamos comenzando el año y llegamos al Día del Perdón. Y es un día interesante de esperanza para todo el mundo. Es un día que primero les deseo un año dulce, un año buen, un año que tengan todo lo que quieran sacar de pensamiento a la acción. Pero más de todo, es un día que Dios muestra su fe en la humanidad, en nosotros, de lo que podemos hacer nosotros. Y vamos a empezar a correr rápido la historia y de lo que estamos hablando, para que vean hasta qué punto podemos cambiar el mundo. Empezando por Génesis, Dios creó el mundo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero no funcionó. Caín mató a Abel. Este, el primer humano comió del árbol, lástima que no era chino, podía comer a la serpiente, comió del árbol. Isaac peleó con Ishmael, Jacob con Esaú, Lea con Raquel, Yosef, José con sus hermanos, todos pelean, todos problemas. Hasta que llegan a la esclavitud, lo venden a Egipto. Empezó con la creación del mundo y terminó con la esclavitud en Egipto. Pero Éxodo empieza con la esclavitud en Egipto y termina con la construcción del tabernáculo. La enseñanza aquí es tremenda, porque la construcción, la creación del mundo, Dios da en la Biblia 35 versículos, más que en la creación del pueblo en el tabernáculo, su construcción, 450 versículos. Dios nos grita un mensaje y dice, lo que yo hice no funcionó tanto, el humano lo destruyó. Lo que ustedes están haciendo, pueden conectar con eso mucho mejor y pueden hacer un mundo mucho mejor. Al principio creó Dios comienza la Biblia. Yo digo un poco diferente. Dios creó el comienzo para que nosotros hagamos el resto. Estamos aquí unidos para cumplir con esto, para cumplir con esta parte tan importante de completar y ser socios de Dios en su creación. Por eso lo que hacemos en El Salvador, por ejemplo, con Laura, con el pastor Quintero, con toda la familia de Laura. No sé qué hace más aparte de eso, porque todo el día estamos hablando nada más de los proyectos humanitarios, jornadas médicas por cada lado, clínicas con nombre Jerusalén, calles con nombre Jerusalén, donaciones de medicamentos y de mascarilla y de todos los tipos de cosas, pero con un solo propósito. Eliminar la necesidad e iluminar el mundo. ser parte de la creación de Dios. Hay mucha gente que dice que Dios nos ayude. No son creyentes, a veces son flojos. Dios nos dio un celebro para pensar y eso es lo que debemos de hacer. Pensar y mejorar el mundo. No preguntar por qué hay pobres, sino tratar de ayudar. No preguntar por qué hay enfermedades, tratar de facilitarlo. No porque hay cada cosa, ignorancia enseña. Hay muchas cosas que debemos hacer para cambiar y responder y no nada más preguntar todo el tiempo. Porque al niño que tiene hambre no le importa tu pregunta y tu filosofía o tu creencia o tu política. Es un espacio que tenemos en común desde la creación del mundo. Dios creó un solo humano. Lo creó en Jerusalén, según la tradición. En un lugar que todos tenemos una conexión. A este humano pedir por la paz de Jerusalén sean prosperados. Lo que te ama no es nada más un dicho y no nada más una promesa. Es una firmeza, es una seguridad porque ahí empecemos a entender que todos llegamos del mismo humano, del mismo raíz y por lo tanto tenemos un espacio en común que todo el mundo no. El hambre no tiene religión, la necesidad no tiene política o bandera o algo. Todos somos unidos alrededor de esto. Es nuestra obligación, no son palabras lindas, es una responsabilidad que debemos hacer para tener a este mundo mejor, para poder llegar y avanzar, para poder decir, Dios, hicimos el propósito que para eso estamos aquí. Todos somos elegidos para algún propósito, porque si estamos aquí es porque Dios nos eligió para hacer algo. eso nos da también significado en la vida. En un mundo que cada vez vivimos más y más tecnología hay más depresión, más estrés, más problemas. Los psicólogos vienen a, digo siempre que los locos construyen edificios en el aire, los psicópatas viven ahí y los psicólogos vienen a cobrar la renta. Y eso es lo que pasa, los psicólogos trabajan mucho. Hay en Estados Unidos la medicina más vendida es prosa contra depresión. En Suiza, Finlandia, Japón, hay más suicidios que Guatemala, Nicaragua y Honduras. ¿Por qué? Mientras más tiene la gente, menos significado tiene. Porque antes el humano pensó que es el centro del universo, el modelo egocéntrico. Después le dijeron que hay más países, que hay más continentes, pero dijo que su planeta es el centro. Después llegó Copérnico y dijo que el sol. Después dijeron que ni siquiera el sol. Y cada vez que la ciencia avanzó, el humano entendió que es más pequeño del espacio. Y después dijo por lo menos yo soy el mejor de los tiempos. Y le dijeron que hay 13.7 billones de años. Entonces nada del espacio, nada del tiempo. Dijo que él decide. Llegó Freud y le dice no, tienes impulsos que no conoces. Dijo que es especial porque es una especie especial y Darwin dijo que es parte del mundo. Cada vez que la ciencia avanza más, el humano encuentra que es más pequeño y menos necesario necesario para el mundo. Pierde su pertenencia al mundo. Llega a este punto para volvernos este vacío y llenar este vacío en significado que nosotros podemos cambiar el mundo. Que Dios cree en nosotros. Que podemos hacer. Que podemos unir. Bueno, hay gente que me preguntan ¿y qué puedo influir yo? ¿Quién soy yo? Y le digo si el coronavirus que es algo que ni siquiera se ve cambió todo el mundo por totalidad. ¿Quién podía pensar que vamos a andar con mascarillas todo el tiempo? Que no vamos a poder viajar? Que no vamos a poder hacer miles de cosas? Que el mundo se va a frenar? Que todo el mundo va a saber la misma palabra y va a hablar mamás de esto? ¿Pensaron una vez de eso? Nunca en la historia vivieron la misma cosa todo el tiempo en el mismo tiempo toda la gente. Sí, había enfermedades, había guerras pero no había internet. No había, no pasó algo en todo el mundo a la vez. Había la epidemia negra en el siglo XIV en Europa. Había hambre y cosas en África. Había problemas en, pero ahora todo el mundo al mismo momento siente lo mismo. Es unión. pero en el Arca de Noé había diferentes tipos de animales y vivieron juntos en paz un año. ¿Cómo vivió el tigre con el gato? ¿El león con jirafa? ¿Por qué no pelearon? Porque sabían que afuera tienen un enemigo en común que se llama diluvio. Que si van a romper el Arca se van a morir todos en el enemigo en común. Nosotros en el mundo estamos en Arca de Noé. tenemos un enemigo afuera en común hambre, necesidad, pobreza, dolor, muchísimas cosas. Pero si el dolor y todas esas cosas, el enemigo en común no hace diferencia en fronteras, en países, en religiones, en política, como el corona, nosotros, el amor, la bendición, el apoyo, tampoco tiene que hacer diferencia entre diferentes personas. Tenemos que unirnos, debemos de unirnos, para eso estamos aquí. Esa es la única forma de iluminar el mundo, de eliminar el odio, de hablar con amor, pero no nada más hablar, sino actuar, hacer. No preguntar por qué Dios mandó el volcán del fuego a la tragedia. Le dije a la gente, vamos a construir casas. Y juntos logramos construir una colonia que se llama Jerusalén, donde todos se unieron. Y todas esas cosas, todas esas ayudas, ese apoyo todavía falta mucho más. Necesitamos mucho más gente que sean Nachshon, que sean el que brinca al agua y que cambie el mundo, que tenga su fe. Si Dios cree en nosotros, nosotros no podemos fallar. Quiero dar una bendición a todos los que están viendo, a todos los estimados que participan en esa importante conferencia no mía. sino de todos juntos, de todos los países que se unen. Oksana, Israel Sin Fronteras, todas las organizaciones, Coalición Humanitaria, Fundación Jerusalén, y todas las organizaciones de Ecuador que hacen tanto para iluminar. pero quiero que animemos juntos a más gente que participen en eso. Vamos a tener Naciones Unidas en cada lugar del mundo, gente voluntaria que van a pasar este mensaje. Ese es mi sueño, que vamos a tener voluntarios en todos los países del mundo, alrededor de una cosa que no está en discusión, iluminar el mundo. Esa es la meta que tenemos en común, es un espacio que no está en discusión, que Dios nos gritó desde la creación que creó un solo humano y no muchos, para que sepamos que todos sigamos del mismo. Y sí, había cosas malas. El humano destruyó el mundo, pero el humano también lo puede construir. De las cosas negativas del mundo, tal vez no siempre lo podemos totalmente cambiar, pero sí lo podemos ver de una forma diferente. Podemos apoyar, podemos ayudar, podemos facilitar, podemos hacer muchísimo más de lo que pensamos. Las historias grandes empezaron con gente pequeña, con acciones pequeñas. Nosotros no estamos haciendo las acciones buenas. Entonces, ¿qué? Termino con una historia que yo verifiqué personalmente. Natan Sharansky era el director de la agencia judía, era también parlamentario, ministro, muchas cosas, muchos cargos, pero tenía una historia en Rusia, en la ex Unión Soviética. Lo pusieron 11 años solo en soledad en la cárcel. 11 años, no cuarentena de dos semanas de corona que estamos quejando. ¡11 años solo! Y le preguntaron cómo lograste sobrevivir esos 11 años solito. Y él dijo, yo no estuve solo. Yo tenía un libro de Salmos y ese libro me acompañó y no sentí solo. Cuando yo lo vi, le pregunté si esa historia es verdad, él me dijo, claro que sí. Y sacó el libro de los Salmos y me dijo, aquí está el libro todavía. Y yo le digo, señor, todavía estás cargando el libro. Y él me dice, no, estás equivocado. Yo no estoy cargando el libro. El libro está cargando a mí. Nosotros no estamos haciendo las buenas acciones. Las buenas acciones están haciendo a nosotros. Y eso es lo que tenemos que saber. Si logramos entender esto, podemos tener un mundo mejor. Esa es la salvación que esperamos. Y esa unión que estamos haciendo hoy, que sea comienzo de mucho más. Vamos a rimar, vamos a hacer, porque lo vamos a lograr. Bendiciones. Muchísimas gracias.